Cuando empezó la crisis financiera con nosotros, casi duramos como cuatro o cinco años. Ya uno anda con la preocupación, el estrés. Estábamos trabajando en un lugar donde Dios nos guió. En ese lugar dilatamos más de como cinco años. Llegó el momento en que el líder de ese lugar nos dijo, tú tienes que participar en día sábado porque tú trabajas en este lugar. Y con miedo, pues le dije que sí. Vine con mi esposa platicando y le digo, oye, el líder de allá donde trabajamos en la central de Abastos, ya me dijo que tengo que participar en, cada año se hace ahí en la central de Abastos, en el lugar donde antes trabajaba, se hace el aniversario, la toma de ese lugar. Ese aniversario iba a ser en sábado. El líder de allá de la central de Abastos me dijo, tú vas a ser tesorero. Y le digo, yo no puedo ser tesorero porque yo tengo un cargo en mi iglesia. Y pareciera que el enemigo lo movió, se enojó contra de nosotros y dijo, ah bueno, si tu iglesia te va a dar lo que aquí ganas, pues vete. Y con el dolor en el corazón le dije a mi esposa, mira, el líder dice que debemos de participar en sábado. Dice que no nos va a pasar nada, nomás es un día y ya puedo seguir asistiendo a la iglesia. Pero mi esposa firmemente, o sea, me dijo, no puedes, tú no puedes servir a dos amos. Le estoy sincero, ahí ganábamos muy bien, bastante ganábamos. Al grado que la deuda económica que teníamos de más de cinco años arrastrando, Dios en dos, tres años, en instantes, suplió las necesidades. Y a veces nos aferramos como seres humanos y pensamos que ese lugar es el que da las ganancias, el que saca de las preocupaciones, de las deudas. Es que tú te estás metiendo en tu cabeza, que el recurso que estás recibiendo te lo está dando la persona donde estás. No, no te lo está dando. Dios es el que te está dando la bendición. No te olvides de él, porque algún día tú le pediste que te levantara y ya te levanto. Salimos de ese lugar y nos dijo el Señor, más tarde en que tú te vas de acá, que vas a regresar lagrimeándome por el lugar, porque aquí ganas bastante. Tu iglesia, tu pastor, no te van a dar lo que ganas acá. Dilatamos como un año, como lo había hecho mi esposa, en batallar y batallar. Pero Dios fue moviéndonos, fue moviéndonos y nos llevó a un lugar de ahí mismo, de la central de Abastos, que es en las bodegas, vender champiñón. Allá había champiñoneros más grandes, ante el medio humano, ante la gente, más grandes que nosotros. Y cuando yo le dije a mi esposa que quería ir a rentar una bodega, ella me dijo, estás loco, dice, no tenemos para pagar esa renta. Está muy cara. Está muy cara. Y le digo, pero yo siento en el corazón que Dios me está llevando para allá. Cuando ella supo, yo ya había ido a rentar una bodega. Había yo dado un depósito y había yo dado un mes de adelanto, porque ahí se trabaja así. Empezamos a entrar y gracias a Dios se empezó a dar la venta. Nosotros allí en la bodega cerramos. Tenemos que cerrar en día sábado, tenemos que serle fiel a Dios. Y a veces la gente, los vecinos, cuando llegamos allí y empezamos a cerrar en sábado, nos decían que si estábamos locos. No, y después dijo un vecino de allá, dice, oigan, y después quién les da, quién les da para pagar el día que ustedes no trabajan, el sábado. Y yo se lo dije a ese vecino, le dije, Dios me lo da en la semana. ¿Y cómo usted ve que Dios se lo da? Le dije, Dios ha pagado la venta. Yo no la pago, Él la paga. Pues yo quisiera yo conocer ese Dios que ustedes tienen. A veces mi esposo le comentaba, porque yo veía yo los videos grabados. Anteriormente le decían, yo no creo en esos videos. Se me hace que nomás es para que nos muevan tantito el corazón y la fe y creamos. Pero no. Cuando nosotros vimos las maravillas de Dios, cómo se manifiesta. Y cómo no agradecer a ese Dios tan bueno, tan misericordioso, con sus hijos. Pues animarlos a todos los que vean este video. A que echen las redes, prueben a Dios. Prueben y van a ver que es real. Esto es cierto. Y cuando ustedes lo vean en su vida personal, van a estar alabando y glorificando el nombre de Dios como mi esposo y yo.